¿Cómo se muestran los cines o las realidades nacionales en el cine? Y precisamente estas películas creo que rompen con ese estereotipo y se muestran unas realidades mucho más complejas. Tú tienes apoyo de unas políticas estatales, de cines, cultura, y es importante mantener esas ayudas, y sobre todo porque es la forma de visibilizar la cultura gallega. Nosotros en estos momentos estamos en los festivales más importantes del mundo, nos rodeamos con los nombres más importantes, y es un cine muy pequeño, eso es lo importante. Luego, realmente hemos ido aprendiendo porque tampoco teníamos mucha experiencia, ninguno de nosotros en cómo movernos en un festival, cómo comunicarnos con el que tenemos una película. Y es todo a base de... ahí sí que se echa de menos, también el apoyo público en ese momento de distribuir la película. Nosotros hemos ido a Locarno y vamos con una mano delante y otra detrás. Es que la peli se va a Argentina y nosotros no podemos viajar con la película. Entonces sí es importante que estemos nosotros allí para explicar las películas, porque al igual que son muy pequeñas, la gente quiere una explicación, ¿no? Hay que mimarlas y hay que cuidarlas. Hay dos puntos, ¿no? Es que los cines de los que estamos hablando son cines muy locales, con una mirada propia. Estábamos muy acostumbrados en Galicia a repetir modelos totalmente ajenos, como puede ser el cine hollywoodiense, y nosotros creo que lo más importante es que hablamos de Galicia, desde Galicia, desde otras partes del mundo, y al final lo local es lo interesante. En lo local hay una parte global, y eso es por lo que puede llegar a interesar en los otros lados. Luego la reacción de las audiencias es que lo que está pasando en Galicia tampoco es diferente a lo que pasa en otras partes del mundo, pasa en el cine rumano, en el cine tailandés, en el filipino. Es que al final lo que quieres contar es la identidad de esas zonas y descubrir, descubrir unas nuevas formas de entender el mundo, o formas diferentes a las que tú tienes. Y también ayuda a crear cine en Galicia, a que nosotros nos lo creamos, a que la gente vea que nuestras películas triunfan fuera y se nos tome en serio. Eso es muy, muy importante. La mayor parte de la gente empezó a hablar de nuevo cinema galego cuando vieron que las películas viajaban a Cannes, viajaban a Locarno, a Mar del Plata, viajaban a Londres, estaban en todo el mundo, y dices, oye, pues esto debe ser importante, cuando además tiene reconocimientos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!